Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, acá estamos. Bueno, hoy le toca a los michungas, ¿eh? Vamos a hablar un poco de los gatitos. Hoy vamos a hablar, sí, de plan sanitario felino. Bien, plan sanitario felino. La gente por ahí, no sé si le dará tanta bolilla al gato como le dan al perro, pero... Cada vez más, por suerte. En realidad, sí es cierto que no, que muchas veces no es lo mismo. O sea, como que ya la gente tiene que cuando tiene un cachorrito, un perrito, lo primero que tiene que hacer es hacer las vacunitas para que no se enfermen de palovir, moquillo, que son enfermedades muy conocidas. Claro. Y que siempre un perrito tuvo, un conocido tuvo, o escucharon, entonces, bueno, es como más común. El gatito tiene enfermedades características del gato y que son muy graves, al igual que los perros, que se previenen con vacunación. Y es cierto que por ahí hay más desconocimientos sobre estas enfermedades y como que es muy común la consulta o que vengan a buscar el antiparasitario, pero no el tema de la vacunación. Y es igual de importante en el gato como en el perro el plan sanitario de cachorro y mantenido después de adulto. O sea, el gato lleva una serie de vacunas que arrancan prácticamente desde muy chiquititos, de cuando nacen, a los poquitos meses. El plan sanitario de los gatos, habíamos dicho la semana pasada que el plan sanitario de los perros comenzaba entre los 40 y los 45 días. Sí. El plan sanitario de los gatos, que cuando me refiero al plan sanitario hablo de vacunas y desparasitaciones, comienza a los dos meses, o sea, a los 60 días de vida. Bien. Recién ahí se los puede vacunar. Ajá. En el caso de los gatitos, habíamos dicho que los perros era cada 21 días, en el caso de los gatos, las vacunas son mensuales. Entonces se coloca una en los dos meses, una en los tres meses y una en los cuatro meses. Ajá. Son tres dosis con intervalos de un mes. Y la vacuna que se coloca es una vacuna que se llama complejo respiratorio felino, perdón, es una vacuna triple, que incluye el complejo respiratorio felino y una enfermedad que se llama panleucopenia. El complejo respiratorio felino es una enfermedad muy grave, que está producida por un conjunto de virus y bacterias, que afecta los gatos, y a su vez lo grave que tiene es que produce diferentes cuadros, moco, conjuntivitis, úlceras en la boca, úlceras en los ojitos, babeo, inapetencia, neumonía, o sea, es muy grave. Y se previene con esta vacuna. Y lo que tiene de malo también es que una vez que el paciente se contagia de la enfermedad, no se cura más, queda como portador. Cuando el paciente ya llega enfermo a la consulta, se hace un tratamiento, y con el tratamiento, dependiendo de la gravedad, dependiendo de las defensas del gatito y de muchos factores, muchas veces andan bien, pero son gatos que quedan portadores de por vida. Entonces, se curan, entre comillas, pero ante cualquier baja de defensas el gato vuelve a presentar los síntomas. Claro. Entonces, por eso la idea es vacunar antes que el gatito sea enfermo. Y en esos lugares donde hay tantos gatos, hay lugares que hay 10, 12, 15 gatos, ¿eso también significa un peligro para la salud? Sí. Porque seguramente no están vacunados, obviamente. De todas las enfermedades de los gatos, muchas de las enfermedades, es como que se transmiten muy fácil. Y los lugares donde hay muchos gatos sin vacunación son portadores. Entonces, quizás los gatos adultos ya pasaron por la enfermedad, tienen un cuadro crónico, a lo mejor asintomáticos o con síntomas leves, de algún moco, alguna conjuntivitis, y a medida que van naciendo, van contagiando a las crías, y esas crías hacen cuadros más graves porque son cachavarritos. Entonces, es un continuo mantener el virus o las bacterias en el ambiente. Es un problema esto porque, por más que se le hacen los tratamientos y todo, ya quedan como portadores. Igual, está comprobado que el gato, muchas veces me llegan a la consulta gatitos de dos meses que ya están enfermos, porque se criaron en estos ambientes que me decís vos. Entonces, la madre ya tenía y se lo contagia, apenas nació. Entonces, en estos casos, se hace un tratamiento del paciente en la enfermera, y después, por más que ella tenga el virus, se colocan las vacunas lo mismo. Una vez que está totalmente curado, se le queda como portador, porque está comprobado que, si vos lo vacunas, haces que ese gatito tenga más defensa para que cuando tenga una recaída de la enfermedad, esté más activo y pueda defender al fin, o le agarren cuadros tan graves. Bien. ¿Con respecto a los contagios entre el gato y el humano? No. No. Estas enfermedades en las que yo te hablo, que se previenen con esta vacuna que yo te digo, no son transmisibles al humano. Después, del plan sanitario que yo te nombré recién, que son tres dosis con intervalos de un mes para prevenir, y después, al igual que los perros, todos los años un refuerzo, porque la vacuna dura un año, y si vos no se la pones, se puede enfermar después de adulto. Claro. Se coloca la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica, al igual que los perros, se coloca al terminar el plan, se pone una dosis, y esa enfermedad sí es transmisible a los humanos. Es una enfermedad que se pueden tener todos los mamíferos. Entonces, esa es muy peligrosa. Y también, lo que es transmisible a los humanos, igual que dijimos con perritos, son los parásitos. Los parásitos, en cada vacuna, como dijimos con los perritos, se lo desparasita, y después se mantiene cada tres meses. Yo siempre le digo a los dueños, cada cambio de estación, más o menos, vos venís a buscar la medicación y lo desparasita. Claro, claro. Eso sí, es grave para los pacientes y también se transmite a sus tutores. Bien, bien. Bueno, y esto viene como extra, ¿no? No estaba dentro del plan sanitario. Me preguntan, ¿a qué edad se hace la castración? La castración de los gatitos se hace a partir de los cinco o seis meses. Después, si querés, hablamos particularmente de una castración, edades, beneficios, contras. La respuesta es más. Sí, la idea es hacerlo entre los cinco y los seis meses. Antes que entren en la cuberta, se los castran, entonces, bueno, ya estáis segura que no se van a reproducir. Listo. Otro día hablaremos de alimento, hay un montón de preguntas que me hagan. Sí, el jueves que viene vamos a preparar otro tema, que te voy a avisar con anticipación, ya se habla. Bueno. Me falta agregarse una cosita del plan sanitario felino, que yo ahí te nombré vacunas que se ponen mensuales y que se llama triple felin. Sí. Hay otra enfermedad que es muy grave, que afecta a los gatos, que es la leucemia felina. Hay muchas enfermedades que afectan a los gatos, pero yo te estoy nombrando las que nosotros podemos prevenir con vacunación. Claro. La leucemia felina es una enfermedad muy grave, en la cual la vacuna no siempre la podemos conseguir y es bastante costosa, pero cuando yo la puedo conseguir, porque son importadas, porque no entran al país, etc., cuando la puedo conseguir, la ofrezco a mis pacientes porque es muy importante ponerla. Y se incluye dentro del plan sanitario y después se mantiene o no, anualmente, dependiendo el hábitat donde esté el animal. Claro. Pero bueno, es una vacuna que hay que traer importada, que hay que hacer un test antes para ver que el paciente no sea positivo porque si no no se puede poner. Entonces ya es un poquito más complejo y se habla con el tutor si quiere incluirla en el plan o no. O sea, lo ideal es sí, pero bueno, hay unas cositas que por ahí se hablan con los tutors. Bueno, muy bien, doctora, perfecto, hemos abordado otro tema y nos vemos el jueves que viene. Bueno, nos hablamos el jueves que viene. Buenas semanas. Gracias, chau, chau.